¡Hola a todos! No es un secreto que el poderoso Thor, de los cómics de Marvel, es un personaje basado en la mitología escandinava. En las leyendas nórdicas, Thor también tiene su famoso martillo Mjolnir, un arma única que siempre golpea su objetivo y regresa a su dueño. Y también puede lanzar rayos y truenos presionando el mango del martillo. Pero lo más importante es que esta arma es tan pesada que ninguna criatura viviente puede levantarla, excepto si Odín cree que la persona es digna de hacerlo. Y, de hecho, había más historias como esa en los cómics originales de lo que crees. Hoy vamos a contártelas en detalle. Pero antes de empezar, suscríbete a nuestro canal, si no lo has hecho todavía. ¡Adelante! Capitán América Si viste el último episodio de la saga de los Avengers, probablemente recordarás la espectacular escena de la última batalla, aquella en la que el gigante Thanos y su ejército finalmente son derrotados por el equipo de superhéroes. Pero antes de que eso ocurra, suceden cosas muy interesantes. Y esta es una de ellas. El supervillano pone a Thor fuera de combate y parece que está al borde de la muerte. Pero de repente aparece el valiente Capitán América y salva a su camarada. Y lo hace, por supuesto, con la ayuda de Mjolnir, demostrando que es digno de empuñarlo. Por cierto, esto también ocurre en los cómics. En Avengers Age of Ultron, una de las primeras películas de los Vengadores, Steve Rogers ya había intentado levantar el arma divina. Ocurre en una divertida escena en la que el equipo está relajándose en una fiesta para celebrar la caída de Hydra. Hawkeye asegura sarcásticamente que toda la historia del martillo de Thor es un cuento de hadas para asustar a sus enemigos. Entonces Thor ofrece a Hawkeye levantar el arma. Este acepta de buena gana, pero fracasa, al igual que el querido Tony Stark con su poderosa mano de acero. Y solo el Capitán América se las arregla para mover el martillo al menos un poco. Vision Aquí tenemos a uno de los Vengadores más poderosos. Este androide fue creado con ayuda de Thor y Tony Stark usando la gema de la mente. Y a juzgar por esta escena de la era de Ultron, Vision también es digno de levantar el martillo de Thor. Los Vengadores se quedaron sin palabras al verlo levantar esta poderosa arma sin esfuerzo. Es cierto que algunos de los fans de la saga afirman que esto no significa nada todavía, porque Vision no usó los poderes mágicos del arma en esta escena. Jane Foster Según la trama de los cómics de Marvel, esta chica es la asistente del Dr. Donald Blake, la encarnación terrenal de Thor, y está enamorada de este superhéroe. Pero no todo el mundo sabe que en los cómics más recientes, Jane se convierte en Thor después de que Odín manda a su hijo a Nueva York a vivir como un médico ordinario. Pero hay un problema. Al mismo tiempo, la heroína está luchando contra el cáncer y sometiéndose a quimioterapia. El poder mágico del martillo neutraliza los efectos del tratamiento, y el alter ego de la superheroína está matando gradualmente a la chica. Sin embargo, el riesgo de muerte no detiene a la valiente heroína, que decide luchar por el bien hasta el final, para más tarde convertirse en una Valkyria. Loki Para aquellas personas que nunca han leído los cómics sobre los Vengadores y no han visto ni una sola película sobre estos superhéroes, es difícil entender de qué personajes estamos hablando. Además, los autores de Marvel han complicado aún más esta tarea. Miremos, por ejemplo, a Loki, el medio hermano de Thor. En la versión canónica de la historia, es un supervillano que se opone al equipo de superhéroes. Sin embargo, en una serie de cómics llamada Axis, todo cambia de lugar. Loki se pone del lado del bien, mientras que su hermano se convierte en la encarnación de las fuerzas del mal. Todo esto es consecuencia de las travesuras de Red Skull, que durante algún tiempo cambió las polaridades de los personajes. Cuando se invierte en los papeles, Loki tiene derecho a usar el martillo, como cualquier superhéroe digno. Pero en la historia original, nunca pudo levantar el arma divina, aunque tratara repetidamente de hacerlo. Vera Rayo Bill Solo los fans más leales de Marvel conocen a este héroe, ya que solo aparecen los cómics y las series de dibujos animados. En cuanto a los largometrajes, los creadores han insertado algunas referencias sobre este personaje, pero no todos se han dado cuenta. En el cómico original, Vera Rayo Bill vive en un planeta que es destruido por demonios de fuego. Después de sobrevivir de milagro, él y otros sobrevivientes abordaron una nave espacial y se dispusieron a surcar la inmensidad del universo. Un día, Thor ataca la nave porque ha decidido que hay criaturas astutas dentro. Es entonces cuando comienza una batalla entre los héroes, en la que Vera Rayo Bill de repente levanta a Mjolnir y demuestra su esencia de superhéroe. Todo termina con la decisión de Odín de forjar otro martillo, Stormbreaker. Para este personaje, este nuevo martillo hizo un cameo en la película Avengers Infinity War. Deadpool Deadpool, el personaje más cínico y vulgar de los cómics de Marvel, difícilmente puede ser considerado un superhéroe digno. Sin embargo, también está en la lista de los que levantaron el martillo de Thor. Esta historia la puedes leer en los cómics de Marvel. ¿Qué significa esto? Que la leyenda de los héroes dignos de levantar el martillo es mentira. Oh no, relájate, hay una explicación para todo. En este caso, el bromista de Loki le dio a Deadpool un Mjolnir falso, lo cual, sin embargo, no impidió que el personaje volara un poco como Thor, e incluso usara el martillo para jugar al béisbol. Bueno, ¿qué esperabas de Wade Wilson? Magneto El siguiente supervillano pertenece a otra saga de Marvel, Los Hombres X. Magneto es el némesis de este grupo de superhéroes mutantes. Sin embargo, en los cómics se ha encontrado con los Vengadores, por ejemplo, en la serie Ultimate X-Men. Con su habilidad sobrehumana para controlar los campos magnéticos, el mutante se apodera del martillo de Thor y causa terribles cataclismos en todo el planeta. Todo esto para destruir a la humanidad y establecer en la Tierra un reino de mutantes. Afortunadamente, en su camino se encuentra con la valiente Valkyria, que le quita la mano al mutante, así como con Nick Fury, que convenció al villano de que entrara en razón y devolviera Mjolnir a su legítimo propietario. Superman Espera, ¿qué hace un personaje de DC en esta lista? No nos hemos equivocado. Probablemente sepas que en 1996, Marvel y DC decidieron publicar un crossover de sus personajes. Sin embargo, esta no es la única historia en la que los personajes de los dos universos se encuentran cara a cara. En 2003, lo mismo ocurrió en una historia conocida como Liga de la Justicia Avengers. En esta versión, los equipos de superhéroes luchan juntos contra el insidioso dios Krona, que está destruyendo diferentes universos uno tras otro. En una de las batallas decisivas, Thor voluntariamente le da su martillo a Superman. El hecho es que, según todos los demás, solo él tenía suficiente poder para destruir al enemigo. Además de Mjolnir, el personaje también recibió el escudo del Capitán América, pero también por un corto tiempo. Por cierto, los fans de la serie creen que la historia completa no dice nada sobre la grandeza de Superman. Hay una teoría que dice que Odín deliberadamente hizo al héroe digno solo por un tiempo. Hulk rojo De nuevo, solo los fans más leales del universo Marvel saben que existe una versión roja de Hulk. Originalmente eran enemigos jurados. El mutante rojo es en realidad el general Thaddeus Ross, que durante algún tiempo dirigió la unidad de fuerzas especiales Hulk Busters. Pero hay un problema. La hija del general está enamorada de Bruce Banner, la encarnación humana de Hulk, y más tarde incluso se casa con él. En su desespero, Ross decide convertirse en una copia roja de Hulk para casarlo. El resultado final es que los dos personajes finalmente se enfrentan, pero de repente, Thor interviene en la pelea. Es en este momento cuando Red Hulk toca por primera vez a Mjolnir, pero lo más interesante comienza a continuación. Ambos personajes se elevan al cielo y vuelan al espacio, y el martillo de repente empieza a fallar. Así que el villano termina golpeando al hijo de Odín con su propia arma. Chica ardilla Puede parecer una tontería, pero este personaje secundario de los cómics de Marvel también fue digno de levantar el martillo de Thor. Mjolnir ayudó a la niña ardilla durante una pelea con su propia copia malvada llamada Aline. Después de que el enemigo fuera derrotado, el arma volvió a manos de Jane Foster, heredera de Thor. Throg Pero eso no es todo. Incluso una rana levantó el martillo de Thor en los cómics, aunque la historia de este personaje es mucho más trágica de lo que parece. Al principio, era un tipo corriente llamado Simón, que perdió trágicamente a su esposa. Desesperado, el viudo decidió recurrir a una bruja para hablar con su amante fallecida. Pero el tipo no tenía dinero para pagar la cesión de espiritismo, así que la mujer lo convirtió en una rana como castigo. Más tarde, la bestia se encontró con Thor, también bajo la apariencia de un anfibio por las travesuras de Loki. Y entonces, recogió un pequeño trozo del martillo que una de las cabras de la carroza de Thor había accidentalmente arrancado con su pezuña. Así apareció el gracioso Throg. Y, técnicamente hablando, también es un poco digno de levantar el martillo. Amigo, no te vayas. ¿Quieres historias locas de la vida real? Nada de la vida cotidiana. Solo acción. Solo la aventura. Persecuciones y batallas. Confesiones de amor y traiciones inesperadas. ¿No lo crees? Sigue este enlace y velo tú mismo. El canal de historias animadas diario personal. Todo lo más íntimo está aquí. No te olvides de suscribirte.